Los perros sin raza definida, mejor conocidos como mestizos, son los favoritos de las personas en la Ciudad de México. Seguido de los Chihuahua y Schnauzer, reveló un estudio de Doguero. La compañía de servicios para perros informó en un comunicado que lo anterior de acuerdo con el Censo Canino 2019, una encuesta en la cual se incluyeron los datos de los cerca de 16.000 perros en las principales ciudades de México, con el fin de conocer las tendencias en preferencias de dueños de mascotas. El estudio destacó que en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, fue donde se presentaron las cifras más significativas sobre preferencias de perros. Asimismo, los nombres más comunes para las mascotas son Luna, Lola y Maya, además de que existe una preferencia ligeramente mayor por hembras, con un 50,4% de los registros. En el caso de las ciudades de Puebla y Guadalajara, ambas mostraron preferencia hacia las mismas razas de perros que en la capital del país, quedando en primer lugar los mestizos, en segundo, Chihuahua y en tercero los schnauzer. Ambas ciudades prefieren perros macho, Puebla registra un porcentaje de 55,4% de preferencia, mientras que en Guadalajara existe una predilección del 50,3% sobre este sexo, apuntó, y los nombres más comunes para Guadalajara son Camila, Jackie, Luna. En tanto, en el caso de Puebla tienden a nombrar a sus mascotas con los apelativos Luca, Capo y Chiara, en orden de popularidad. La plataforma indicó que Monterrey es la única ciudad entre las cuatro con mayor participación en el estudio de Doguero, cuyas preferencias incluyen un par de razas diferentes a la tendencia general. Resaltó que en orden descendente, las más populares de la capital regia son los Yorkshire, seguido por los mestizos, y al final los Pugs, Doguero resaltó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México, 57 de cada 100 hogares cuentan con una mascota, y entre ellas, los perros son el animal favorito de las personas, destacando con un 89% de preferencia. Debido a ello, México es uno de los países con más perros en América Latina, convirtiéndolo en un mercado atractivo para las empresas dedicadas al sector de las mascotas. ¡Gracias!